Es Marícula Mosita La más bonita del barrio de Santa Cruz El viejo barrio judío, rosa el florío Le ha dado su rosa de luz Y desde la Macarena la vienen a contemplar Fue su carita morena hacia los hombres soñía Y una noche de luna El silencio rompió La guitarra por una Y una voz que cantó Ay, Maricruz, Maricruz Maravilla de nubes Del barrio de Santa Cruz Tú eres un rojo clavel Mi día solo eres tú Y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso Que aún me quema, Maricruz Ay, Maricruz Ay, Maricruz Fue como pluma en el viento Su juramento Y a su querer traicionó De aquellos brazos amantes Huyó al instante Y a muchos después se entregó Señorito con dinero La lograron sin tardar Porque su cuerpo chicero Hacía a los hombres pecar Pero solo un hombre Que de pena lloró Recordando su nombre Y esta copla cantó Ay, Maricruz, Maricruz Maravilla de nubes Del barrio de Santa Cruz Tú eres un rojo clavel Mi día solo eres tú Y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso Que aún me quema, Maricruz Ay, Maricruz Ay, Maricruz Eso Gracias